El tercer encuentro mundial de capitales de la cuchillería, Albacete Meeting, que se celebra del 10 al 12 de junio, se ha inaugurado este viernes durante un acto que se ha llevado a cabo en el Palacio de Congresos. Durante este fin de semana, 17 delegaciones de ocho países del mundo se darán cita en este encuentro para poner en valor el sector cuchillero, uno de los más históricos y tradicionales de Albacete. 150 profesionales están acreditados en este encuentro que espera recibir más de 7.000 visitas en torno a diferentes actividades. Hemos trabajado mucho y durante mucho tiempo, pero creo que a partir de ahora Albacete debe de convertirse en un lugar del destino al que venir para conocer la industria cuchillera, seña de identidad de todos los albaceteños y albaceteñas y muy desconocida para una gran mayoría de españoles que no saben que contamos con una tradición de más de seis siglos y un enorme potencial. Albacete se convierte en estos días en la capital de la cuchillería por excelencia, compartiendo con todo el mundo lo que tenemos en esta ciudad cuchillera, donde la tradición y la innovación se dan de la mano mirando al futuro con esperanza. El presidente de la Diputación de Albacete también ha resaltado la importancia de este sector para la provincia de Albacete, asegurando que la celebración de este encuentro marcará un antes y un después en la historia de la cuchillería mundial. Estamos en una ciudad, la ciudad de Albacete, una ciudad cuchillera, con más de seis siglos de tradición a sus espaldas y en una provincia que también es cuchillera, a la que se le suman a esta ciudad de Albacete los municipios de Madrigueras y de La Roda. Entre los tres, producen nueve de cada diez artículos cuchilleros que se producen en España y se exporta en valor de unos 35 millones de euros. Estamos hablando de la exportación, mucho más de lo que se produce y se queda también en el interior. Y donde en los últimos 20 años, y de esto nos sentimos muy orgullosos, en esa escuela de cuchillería que lleva el nombre del gran maestro Amos Núñez, más de 1.400 jóvenes se han formado en este oficio. Esta es una provincia donde todas las administraciones tenemos muy claro que no hay mayor apuesta de futuro que la que nace de la apuesta en valor de las raíces cuidadas, mejoradas y protegidas, porque somos conscientes de que el futuro de nuestros pueblos tiene un corazón antiguo. También ha asistido a la inauguración la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha puesto en valor el peso económico del sector cuchillero. Son más de 44 millones de euros los que la región exportó el pasado año solo en cuchillería y en navajas también, que en Albacete son tremendamente importantes. Y con un crecimiento además en un contexto complejo internacional de más de un 27% el pasado año, lo que quiere decir que es un peso significativo y además dos de cada tres euros que la región exporta de cuchillería a todos los países del mundo proceden de la provincia de Albacete, lo que deja claro el peso de esta capital, que es la de mayor población de nuestra región y una líder indiscutible en materia de cuchillería. Tras anunciar una nueva orden de bases para el sector artesano de Castilla-La Mancha, que contará con un incremento del 70%, Patricia Franco ha recordado que este encuentro ha contado con la colaboración del IPEX, concretamente en la generación de sinergias comerciales en torno a las empresas de un sector que a lo largo de los años ha conseguido importantes logros para su defensa. El último de ellos, la tramitación europea de una indicación geográfica protegida. Hemos conseguido que Castilla-La Mancha levante la voz y que la Comisión Europea inicie ese proceso de perseveración, de mantenimiento, de protección, como hacemos con los productos agroalimentarios, que tan buenas noticias traen a nuestra región, pero en este caso con un producto industrial y artesano como es la cuchillería. En último lugar, el alcalde de Albacete ha puesto en valor la celebración del encuentro en torno a un sector que es seña de identidad de la provincia, recordando eventos importantes que se llevarán a cabo durante estos días. Además de este encuentro saldrá un acuerdo muy importante, un hito clave para este sector, pues en nuestra ciudad se va a celebrar la Asamblea Constituyente de la Asociación Mundial de Capitales de Cuchillería, con tradición cuchillera de más de tres siglos. No es menos cierto que tenéis una apretada agenda por delante. Reuniones, conferencias, ferias, visitas turísticas y diferentes actividades institucionales, empresariales y culturales en torno a este evento de carácter internacional, con el objeto de estrechar lazos entre localidades cuya tradición, historia e industria han estado ligadas a la forja, el afilado a la producción de cuchillería industrial y artesanal. Tras la inauguración oficial del Tercer Encuentro Mundial de Capitales de la Cuchillería, se ha procedido a la inauguración de la XII Feria de Cuchillería Ibercat, que también se puede visitar durante este fin de semana en el Palacio de Congresos. A lo largo de estos días se realizarán importantes actos en torno a este encuentro, como la constitución de la Asociación Mundial de Capitales Cuchilleras, la inauguración de una exposición internacional que se instalará en el Museo de la Cuchillería o la primera reunión de trabajo de los Museos de Cuchillería del Mundo.